Quieres controlar todo tu stream desde tu celular, como por ejemplo aquí que puedo cambiarme de escena solamente presionando un botón Y no solo eso, sino que puedes agregar recompensas, widgets y muchísimas cosas Como por ejemplo esta meta de Goku que va subiendo de nivel y cambiando de fase O este Shenlong que aparece y puede cumplir algún deseo O el que más le gusta a la gente, este minijuego de Pokémon en el que tus espectadores pueden atraparlos y coleccionarlos Bueno, si tú quieres aprender a agregar esto pues, comencemos el video Muy bien, antes de comenzar tengo que aclarar algo Sammy solamente se puede conectar con OBS Studio No funciona con Streamlabs, no funciona con Prince Live Studio, no funciona con ningún otro Solamente con OBS Si tú utilizas cualquiera de los otros programas, pues ya es hora de que te ias cambiando a OBS Para mí todos los demás programas no sirven para nada, pues solo te limitan en cuestión de la creatividad Pero al final pues cada quien va a decidir la calidad que quiera entregar Pero bueno, primero que nada tenemos que descargar las cosas necesarias Estas solamente son dos Uno va a ser el OBS WebSocket Y el segundo pues vendrá siendo el programa de Sammy Entonces para descargar el OBS WebSocket Van a ir aquí abajo a la descripción en la parte donde diga OBS WebSocket Abren el link y los va a mandar a esta página de aquí Si se fijan en esta parte nos dice que solamente es necesario descargarlo Si nosotros no tenemos la versión 28 de OBS Pero a la fecha que yo estoy grabando este video pues no ha salido Si ustedes la tienen no es necesario que lo descarguen Pero en el caso que no, pues sí hay que descargarlo Para eso le damos aquí a donde dice ir a la descarga Nos va a mandar a esta página de GitHub Vamos acá a la parte de abajo Y vamos a seleccionar justamente la que dice OBS WebSocket 5.0.1 Windows Installer La seleccionamos y se va a comenzar a descargar automáticamente Ahora para descargar Sammy igual van aquí abajo a la descripción En la parte donde diga descargar Sammy Abren el link y los va a mandar a la página oficial de Sammy En esta parte lo único que vamos a hacer es darle a donde dice descargar Sammy Aquí está este botoncito Y nos manda también a una página de GitHub Vamos a ir a la parte de hasta abajo Y aquí vamos a seleccionar la versión de nuestro sistema operativo En mi caso es de 64 bits Entonces solamente lo seleccionamos Y también se va a descargar automáticamente Ok, vemos que aquí ya tengo los archivos Entonces vamos a comenzar a instalarlos Primero vamos a instalar el OBS WebSocket Le damos doble clic Y ya que nos abrió este cuadro de diálogo Solamente le vamos a dar a Next a todo Ok, ya he instalado el OBS WebSocket Ahora este archivo comprimido de Sammy Si lo abrimos vemos que tenemos dentro una carpeta que se llama X64 Esa carpeta la vamos a poner en donde nosotros queramos Ya sea en documentos, en otro disco duro, no sé donde ustedes quieran Solamente no lo pongan en la carpeta archivos de programa O en la nube como Dropbox, Google Drive y todo eso Es porque dan muchos problemas Aquí para rápido lo voy a poner en el escritorio Y entonces esa carpeta que se llama X64 Ustedes la pueden renombrar como ustedes quieran Yo les recomiendo que sí la renombre Que le pongan, no sé, por ejemplo, Sammy o algo así Para que la tengan identificada Vale, ya que descargamos y instalamos todo correctamente Ahora sí vamos a abrir Sammy Para eso pues vamos a la carpeta que descargamos Esta que dice Sammy Y vemos que dentro tenemos estos archivos El programa pues es este que dice Sammy Core Así que solamente lo abrimos con doble clic Aquí nos vamos a dar cuenta que en cuanto lo abrimos Nos saltó una alerta del firewall de Windows Eso es porque Sammy necesita conectarse a internet Entonces para evitar problemas de conexiones a Twitch O conectar su celular para controlar todo el stream desde ahí Bueno, hay que habilitar ambas opciones Entonces ya habilitadas le damos a permitir acceso Entonces vemos que aquí ya tenemos el programa Y quiero hacer un pequeño paréntesis Si se fijan Sammy pues está en inglés Pero nosotros lo podemos cambiar a español o alemán Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo a español Para eso primero vamos a ir a la parte de abajo Donde dice settings y vemos que hay una parte que dice idioma Pero si seleccionamos no nos aparece ningún otro Para que nos aparezca el español Le vamos a dar a donde dice descargar idiomas Vemos que es súper rápido Dice que todo está correcto Pero nos pide que se reinicie Sammy Así que solamente le damos a Yes Se reinicia automáticamente la aplicación Vamos de nuevo aquí donde dice settings Y ahora en la parte donde dice idioma Vamos a ver que ya tenemos el idioma español Así que solamente lo vamos a seleccionar A guardar y nos va a pedir reiniciar de nuevo Sammy Le damos a Yes Se reinicia automáticamente todo Y nos vamos a dar cuenta que ahora sí Tenemos todo el programa en español Ajustes, conexiones, bla 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 Todo en español Vale entonces ahora sí Vamos a proceder a configurar todo Aquí en Sammy nos vamos a fijar Que en la parte inferior izquierda Tenemos cuatro foquitos rojos El primero vendría siendo la conexión a OBS Los dos siguientes es la conexión que tiene Sammy con Twitch Y el último lo puedes ver como el puente que conecta todo Entonces nosotros para poder configurar correctamente Sammy Estos cuatro foquitos rojos necesitamos que se hagan en verde Entonces vamos a comenzar con el primero Que es la conexión con OBS Así que para esto pues hay que abrir nuestro OBS Ahora lo que vamos a hacer es en esta parte de arriba Vamos a ir a la pestaña que dice herramientas Y vamos a ir a la opción que dice configuración del servidor WebSocket Si no les aparece esta opción es porque no instalaron correctamente el WebSocket Pero bueno la seleccionamos y vemos que nos carga este cuadro de aquí Entonces aquí vamos a fijarnos en unas cosas Lo primero es que en esta primera parte Tenemos que tener habilitada esta primera opción que dice Habilitar el servidor WebSocket Así que la seleccionamos Ahora vamos a la siguiente parte que dice server settings Y vamos a prestar atención a donde dice puerto del servidor Vemos que aquí tenemos un numerito que por defecto viene 4455 Si bien en algún otro no pasa nada El chiste es que nos aprendamos este numerito de aquí Y ahora vemos que aquí abajito dice habilitar autenticación Eso es opcional si ustedes quieren ponerle una clave pues lo ponen Si no pues no yo en este caso no la necesito así que lo voy a dejar así Ok entonces ya nos fijamos que está habilitado Vimos el puerto ahora le damos a aplicar Muy bien y ya aquí de nuevo en SAMI Vamos a ir a la parte de abajo donde dice conexiones a OBS La seleccionamos y nos va a cargar este cuadro de aquí Entonces en esta parte pongan atención Vamos primero donde dice protocolo Y si se acuerdan nosotros descargamos el OBS WebSocket 5 Entonces aquí lo vamos a seleccionar Y vamos a elegir OBS WebSocket 5 Y ahora en la parte de abajo dice puerto Entonces este número donde dice puerto Tiene que ser exactamente el mismo que nos aparece en el OBS Si se fijan aquí dice puerto del servidor 4455 Y en SAMI también dice puerto 4455 Ahora vamos a activar esta opción que dice autoconectar Para que siempre se conecte automáticamente Y vemos que aquí tenemos otro recuadro que dice clave En este cuadrito es donde pondríamos la contraseña En el caso que hayamos habilitado la autenticación Si ustedes como en mi caso no la habilitaron Pues la vamos a dejar así en blanco Entonces ya que pusimos el OBS WebSocket 5 Revisamos que el puerto esté correcto Activamos la opción de autoconectar Ya solamente le vamos a dar click a este botón que dice conectarse Y nos vamos a dar cuenta que en cuanto yo le de click Aquí me apareció un mensajito ya de que conectado a OBS E incluso el foquito ya se puso en verde Entonces ya solamente le vamos aquí a guardar Bien espero que te esté gustando el video Pero antes de continuar no olvides dejar tu me gusta y suscribirte ¿Por qué? Porque el 85% de las personas que están viendo los videos no están suscritos Ya pasamos del 90% al 85% así que podemos llegar al 80% Bien ya que conectamos correctamente SAMI a OBS Ahora lo que sí es conectarlo a nuestra cuenta de Twitch Para esto va a ser también muy sencillo Aquí en SAMI vamos a ir a la parte de abajo donde dice conexiones a Twitch La seleccionamos y nos abre este cuadrito de aquí Lo que vamos a hacer es ir al botón donde dice editar scoop Nos va a cargar todo esto y yo les recomiendo que activen todas las opciones De esta manera si ustedes después quieren instalarnos alguna extensión Algún widget, alguna recompensa No tengan problemas con la conexión a Twitch Así que habilitamos todo una vez Le damos a donde dice down Ahora le damos a donde dice copiar URL Y vamos a abrir el navegador donde tengamos abierta nuestra sección en Twitch Entonces vamos acá arriba donde está la URL Borramos todo y pegamos lo que acabamos de copiar Damos a enter y vemos que ya aquí arriba nos aparece Twitch token automáticamente guardado Blablabla puede regresar a SAMI Y nos vamos a dar cuenta que aquí ya nos puso nuestra cuenta de Twitch Ahora aquí yo les recomiendo que tengan todas las casillas activadas así como aquí Eso es igual para que después que quieran instalar algo no se metan en problemas Entonces ya está todo seleccionado vamos ahora aquí abajo y vamos a activar esta opción que dice autoconectarse a Twitch Y ya por último solamente vamos a darle clic aquí donde dice conectar a Twitch Y nos vamos a dar cuenta que en cuanto yo le dé a conectar Aquí automáticamente me dice que ya todo se ha conectado muy bien E incluso los dos foquitos rojos ya se transformaron a verdes Y así ya tenemos nuestra cuenta de Twitch vinculada a SAMI Vale entonces si se fijan ya solamente nos falta el último foquito El cual vendría siendo el puente que va a conectar todo Este es muy importante pues es por ejemplo donde nosotros vamos a simular las alertas de follow Si ponemos algo no se alguna recompensa para ver que tal está quedando Una alerta de Ray, de Bit, no se de lo que ustedes vayan agregando Entonces para agregarlo pues muy fácil Vamos aquí otra vez al OBS y vamos a las pestañas de arriba a la que dice paneles Y vemos que hay una opción que dice paneles de navegador personalizados Lo seleccionamos y nos carga esto de aquí Entonces la primera parte que dice nombre del panel pues vamos a ponerle por ejemplo SAMI Y ahora para saber que es lo que tenemos que poner donde dice URL Vamos a regresarnos aquí a nuestro SAMI En este menú de la izquierda vemos que hay una opción que dice Bridge La seleccionamos, nos abre todo esto y vamos a seleccionar la parte donde dice copiar ruta de archivo Solamente damos clic izquierdo y con esto ya se nos copió el URL Así que en este cuadrito solamente damos clic derecho y pegar Ahora le damos a aplicar y vemos que nos carga esto automáticamente Que si se regresan a casa, vemos que nuestro último foquito ya se puso también en verde Entonces ya este panel lo pueden poner donde ustedes quieran No sé, lo quieren poner acá al lado de la previsualización Del otro lado, no sé, donde ustedes quieran A mí me gusta ponerlo junto al mezclador de audio Si se fijan aquí abajo está el mezclador Así que solamente lo selecciono y lo vamos a arrastrar hasta que se seleccione el mezclador Lo soltamos y vemos que nos lo añade como en tipos pestañas Así que si de pronto, no sé, yo quiero probar una alerta de follow, una alerta de raid Pues ya vendrá aquí a la parte donde dice Twitch Trigger Y vemos que están las opciones para probar seguidores, subregaladas, bid, recompensas por puntos del canal, raid host, todo Entonces aquí ustedes pueden ir probando lo que vayan programando Pero bien, entonces vemos que ya tenemos los cuatro foquitos activados Entonces esto quiere decir que ya tenemos correctamente instalado y configurado Sammy Ok, ya lo último que nos falta es cómo nosotros vamos a poder controlar nuestro stream Es decir, sí, ya tenemos instalado y configurado Sammy, pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, en este caso yo aquí ya creé un deck rápido para cambiarme las escenas nomás Se pueden hacer muchas más cosas como ponerte filtros, recompensas, alertas, no sé, muchísimas cosas Pero eso lo voy a mostrar en otro video Ya que este es solamente para ver cómo instalarlo y configurarlo Entonces si tú ya quieres empezar a utilizar Sammy Bueno, hay que pasarse por el video que va a aparecer acá Donde ya muestro cómo hacer ese tipo de cosas sencillas Pero bien, supongamos que ya tenemos aquí nuestro deck Ahora para comenzar a utilizarlo va a ser muy fácil Vemos que aquí en el menú de la izquierda tenemos una parte que dice Sammy Deck Lo seleccionamos y damos a donde dice abrir Sammy Deck Nos carga esto de aquí, no le movemos a nada Solamente le damos a donde dice conectar Y vemos que en esta primera parte les aparece seleccionar deck Solamente seleccionamos y buscamos el deck que queremos utilizar En este caso es el de principal Le doy a cargar deck y vemos que aquí ya nos carga esta cosita Ok, entonces vamos a ver aquí ya estoy en el OBS Por ejemplo, esta sería la escena de charla al momento de estar en stream Pero supongamos que yo me quiero cambiar, no sé, a la escena de reacción Pues voy a presionar este botón que dice reacción Y vemos que me va a cambiar la escena automáticamente Igual si ya dejé de reaccionar y me quiero pasar a la escena de juego Pues presiono el botón que dice juego Y también me cambia la escena automáticamente Aquí nomás un pequeñito paréntesis que veo que a muchos les ha pasado Incluyéndome, es que si ustedes cuando abren el stream deck se les carga automáticamente El que tengan, no sé, el que hayan puesto Lo único que tienen que hacer para regresarse Es presionar la tecla con la que borran en el teclado Solamente la presionamos y nos regresa la parte de seleccionar deck Le damos a desconectar Y nos aseguramos de que no estén activadas Las opciones de auto conectar o auto reconectar ¿Vale? Es algo súper sencillo pero que a todos nos pasó De que ya no sabemos cómo regresarnos Pero bueno, ya vimos cómo utilizarlo desde la computadora Ahora de lo más importante que tiene Sammy ¿Cómo podemos controlar nuestro stream desde nuestro celular? Bien, pues esto también es muy sencillo Sin embargo, a la fecha que yo estoy haciendo este video Solamente lo podemos conectar con celulares Android Con iPhone no hay planes de que se saque una aplicación nativa Esto ya que mantener una app para iPhone es muy caro Pero se piensa hacer una versión HTML Para que puedan entrar desde cualquier navegador Incluyendo desde el navegador de iPhone Esta aún no está lista Pero cuando salga la pondré en la descripción de este video Ok, ahora sí, para descargarlo en nuestro celular Android Solamente vamos a ir a la tienda de Google Y buscamos esta aplicación que se llama Lioran Buar 2 Stream Deck Si ya sé que se llama Lioran Buar 2 y no Sammy Eso es porque Lioran Buar 2 es el nombre anterior de Sammy Esta aplicación en algún momento será renombrada a Sammy Y ya no tendrá anuncios Pero la ficha de este video todavía no está Igual, ya cuando salgan las aplicaciones Yo voy a actualizar los links Y los voy a dejar aquí abajo en la descripción Así que yo les recomiendo que también revisen la descripción del video Pero bueno, vemos que aquí ya tengo descargada la aplicación Y nos vamos a dar cuenta que vienen algunas opciones Hasta arriba dice URL Entonces en esta parte donde dice URL Es importante, ¿qué vamos a poner? Bueno, aquí vamos a poner la IP de nuestra computadora Para ustedes saber cuál es la IP que tienen que agregar Bueno, aquí otra vez en Sammy Vamos a donde dice Sammy Deck Y vemos que aquí nos dice Obtener LAN IP Y nos dice que se copió automáticamente al portapapeles Así que abrimos por ejemplo, no sé, bloc de notas Y aquí le damos CTRL V Y ya el número que nos aparece aquí Es el que vamos a poner en la parte donde dice URL en nuestro celular Si no les funciona esto Otra cosa que pueden hacer es aquí en el Windows Buscar CMD Les abre esta consola negra Y aquí vamos a escribir IP CONFIG Damos a Enter Y nos va a cargar varias cosas Dentro de todas las cosas Vemos que tenemos una que dice dirección IPV4 Esta que está aquí, la que tendremos que poner en nuestro celular Entonces ya que pusimos la dirección en nuestro celular Solamente le damos a donde dice conectar Y vemos que nos va a cargar exactamente lo mismo que nos apareció en la computadora Igual seleccionamos el deck que queremos Le damos a cargar deck Y bien, vemos que aquí ya tenemos exactamente lo mismo que en la computadora Y de igual forma si yo presiono un botón Me va a ir cambiando de escena Por ejemplo, si quiero cambiarme a la escena de reacción Presiono el botón que dice reacción Y vemos que me cambia automáticamente a la escena de reacción Si quiero pasarme a la escena de juego Presiono el de juego Y me cambia automáticamente a la de juego Presiono el de charla Me regresa el de charla Si presiono el que dice fin Pues me va a mandar a la escena que dice fin de stream Y listo Así es como podemos conectar nuestro celular a Sammy Muy sencillo Si a ustedes les da algún error A pesar de que la IP sea correcta Una de las posibles soluciones Es que el firewall de Windows lo esté bloqueando Así que solamente sería darle permisos Para eso aquí en el Windows Vamos al buscador Escribimos firewall Nos abre esto de aquí Vamos a donde dice permitir una aplicación o característica A través del firewall de Windows Defender Activamos la opción que dice cambiar configuración Y aquí vamos a buscar la parte donde diga Sammy Vemos que aquí nos dice Sammy Core Yo tengo varios porque he estado haciendo pruebas Y nos tenemos que fijar que donde dice privada y pública Estén activadas o palomeadas Pues vemos que están activadas Le damos a aceptar Y ya intentamos conectarnos de nuevo El esto no ha sido fácil Es como podemos instalar y configurar Sammy correctamente Ya había hecho un video acerca de Libra en Board 2 Pero como ustedes sabrán pasaron varias cosas Y pasó de llamarse Libra en Board 2 A llamarse Sammy Además de que ese video ya era algo viejo Así que es un buen pretexto para hacerlo de nuevo Si quieres saber que más puedes agregar con este programa Bueno aquí en el canal tengo videos Como por ejemplo una recompensa donde aparece Shenlong Metas donde no se llega este Goku Y cada sub vaya subiendo de nivel O por cada seguidor que te vaya llegando Vaya subiendo de nivel Y de pronto cambia de fase También de Naruto Muchísimas cosas Entonces te voy a dejar en esta partecita Una lista de reproducción Con varios videos que tengo De cosas que puedes agregar Entonces si tienes alguna duda Déjamela aquí en los comentarios O para más fácil Búscame en Twitch Como soy MyKiki Ahí es más fácil que te responda Pues porque estoy en vivo Si tienes alguna duda Es más fácil también responderla Pues porque estoy en la computadora Te podemos ir al escritorio Podemos ver como se hace algo Así que muy fácil Entonces espero que te haya gustado el video Pero sobre todo que te haya servido Si es así No olvides dejar tu me gusta Y suscribirte para los próximos videos Y entonces pues Nos vemos en el próximo video Bye